Dividiremos 2 entre 30. Empezamos con este primer número, vemos que es menor que 30, no alcanza, entonces en esos casos se tiene que juntar con otro número, pero como no hay, completamos con 0. Cuando completas con 0 desde el comienzo, por acá vas colocando 0 punto. Aún así 20 es menor que 30, así que otro 0 más, y acá también. Ahora sí, 200 ya no es menor que 30, así que a ver, 30 multiplicado con qué número me acerco a 200, pero sin pasarme. Por ejemplo, 30 por 7 se pasa, entonces por 6, 30 por 6 sería 180. Restamos y queda 20. Ya se restó, ahora debería bajar un número, pero no hay número que baje, ¿verdad? Entonces, completamos con 0, solo que ya no volvemos a poner otra vez punto, porque ya estaba, así que seguimos nomás. Ahora de nuevo 200, ya sabemos que es 30 por 6, 180, restamos, completo con 0, y de nuevo por 6 acá, 180, lo resto y completo. Y acá me doy cuenta que se está repitiendo, ¿verdad? Entonces, como se repiten los mismos números, acá el 6 también va a seguir repitiéndose infinitamente. Entonces, ahí termina. Esto es la respuesta que se puede escribir también de otra forma. Lo que está después del punto repitiéndose, que es el 6, lo escribes una sola vez, pero con el sombrerito de periódico. Periódico significa, o sea, ese sombrerito significa que el número que está ahí abajo se está repitiendo infinitamente. Y ahí termina. Gracias. Gracias. Gracias.